Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí Por siempre las gracias le daré Me ha dado su espíritu y verdad Te invito mi Señor a su lado Nada temeré y cantaré Mi Padre me ama tanto que su amor es eterno y santo Tan grande que no puedo entenderlo No puedo entenderlo, no puedo entenderlo Me viste de ropa fina y a queda y me dio su vida Mi Padre me ama tanto que soy su heredero Me ha dado su nombre y su poder Me viste de gloria y de bondad Bendito mi Señor Mi Padre me ama tanto que su amor es eterno y santo No puedo entenderlo, no puedo entenderlo Me viste de ropa fina y a queda y me dio su vida Gloria, la Padre me ama tanto que su amor es eterno y santo Oh, gracias, Dios Nunca cambia, nunca cambia